... Aproximadamente en Castilla y la Mancha tenemos del orden de 150.000 a 200.000 personas que estarán afectadas directamente por esta ley y la mitad de ellas al menos viven en zonas rurales. Por tanto hay que hacer un ejercicio muy importante de protección de los derechos de las personas LGTBI en el ámbito rural. Desde el Partido Socialista conocemos la realidad del colectivo LGTBI de la región y vamos a luchar por una ley que sea realmente pionera porque como también ocurrió con la ley de una sociedad libre de violencia de género somos pioneros en igualdad en Castilla y la Mancha y así lo vamos a demostrar en este gobierno de Emiliano García Pá. ¡Gracias!